La inteligencia artificial está cambiando nuestras vidas. Cada día más y más ámbitos de la vida humana se gestionan con operaciones algorítmicas autónomas. Cuidar de uno mismo, buscar pareja, invertir o tomar decisiones administrativas. Un área crítica en la que ya se ha introducido es la administración de justicia. Por ejemplo, para la concesión de permisos penitenciarios calculando las probabilidades de reincidencia. Estas rápidas transformaciones hacen que nos sintamos inmersos en una espiral imparable difícil de ver desde fuera. Es imprescindible una mirada crítica sobre estos procesos de automatización y de datificación de la vida que nos muestre dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Gracias. 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 ¿De verdad te sentirías cómodo volando en un avión que no llevara un piloto que fuera solo inteligencia artificial? Por un lado, podrías pensar, bueno, cuando el avión aterriza sin problemas, ni siquiera eres consciente de que eso es porque hay un sistema automatizado funcionando. Pero si el aterrizaje es un poco movido, entonces eso es porque el piloto necesita que le recuerden cómo se aterriza un avión, por si acaso. ¿Te gustaría volar en un avión que lleve dos pilotos solo humanos sin ningún soporte tecnológico? No lo creo. Entonces, ¿qué avión elegirías tú? Nuestro viaje comienza trasladando este dilema al ámbito de la administración de justicia. La pregunta que nos hemos hecho es si es posible automatizar completamente un ámbito tan esencial y simbólico de nuestras sociedades como es la institución judicial. ¿Aceptarías que te juzgar a un sistema de inteligencia artificial? La inteligencia artificial promete un incremento exponencial de la eficiencia y de la neutralidad en la toma de decisiones. Y en las sociedades occidentales, el sistema judicial es precisamente el más cuestionado, ya que es considerado lento, ineficiente y politizado. Estos problemas dentro del sistema judicial han impulsado el uso de algoritmos en las instituciones judiciales de todo el mundo. ¿Cómo podríamos evitar que los procedimientos penales tarden años y años en terminar de tramitarse? Yo creo que mediante mayores medios materiales y personales, lógicamente. ¿Que eso implica dotar económicamente a la administración de justicia? Pues claro, pero yo creo que hasta ahora la administración de justicia ha sido la gran olvidada. Creo que esta falta de medios materiais y personales no es neutra y no es casual, sino que ven determinada por una cuestión. Y es la cuestión de que la justicia es incómoda porque ha que controla el poder político, ha que controla la administración y ha que también dirime conflictos y realiza como último baluarte a defensa de los derechos fundamentales. Cuando fallaron las otras barreras normalmente, no solo de la sociedad. La introducción de un principio de trabajo algorítmico que sustituíse a función judicial en cualquiera de sus instancias daría lugar a una sustitución de la actividad de los juicios, de la voluntad, de la formación de su conocimiento y de la voluntad sobre el tema. ¿Por qué? Si viviera en una sociedad claramente injusta en la que los tribunales estuvieran evidentemente influenciados por el poder político y económico, ¿preferiría sustituir esos tribunales por procesos automatizados, por un sistema ideal de inteligencia artificial que dictara sentencias si lo alimentáramos con cierta cantidad de información? Como sabemos, la inteligencia artificial tiene muchas aplicaciones y cada día son más numerosas. Un área en la que la inteligencia artificial se está probando cada vez más es el sistema judicial, en el que un juez, un tribunal, debe decidir si, por ejemplo, un individuo es culpable o no y qué tipo de condena se le debería imponer. En un contexto en el que quiere saber más, los algoritmos son muy útiles, nos ayudan a manejar una cantidad de información enorme. Estadísticamente, por ejemplo, podría demostrar que algunos delincuentes deben ser tratados con más benevolentes deben ser tratados con más benevolencia, porque, de lo contrario, simplemente convertiremos un problema en un círculo vicioso. O puede que las estadísticas nos digan, no, mira, tienes que ser severo con esa persona y un tratamiento severo conseguirá un resultado mejor. Toda esta incertidumbre es el área perfecta en la que podríamos sentirnos tentados a utilizar la inteligencia artificial y los algoritmos. Debemos ser muy precavidos. Hasta ahora, los algoritmos de la inteligencia artificial solo se han utilizado en los tribunales como sistemas de apoyo. Permiten calcular la probabilidad de reincidencia o recuperar información de las grandes bases de datos de legislación y jurisprudencia. Una de sus grandes ventajas sería que sus decisiones podrían ser más objetivas, ya que no se verían afectadas por la naturaleza emocional del ser humano. Es complicado dilucidar la importancia de las emociones cuando se conduce un coche o se realiza una operación de cirugía. Sin embargo, ¿puede decidir un sistema que carece de emociones si alguien es culpable o inocente? En última instancia, ¿son necesarias las emociones para impartir justicia? Para poder dictar una resolución judicial, tiene que haber la creación de un relato, de una verdad formal en el proceso de tipo que enseña. Y esa verdad formal tiene que haber construido a partir de elementos de prueba de los que no están exentes tampoco los emociones. La inteligencia emocional supone que eres capaz de reconocer, de comprender y de gestionar tus propias emociones y las ajenas. Cuando está declarando una víctima o cuando está declarando un investigado, ¿cómo percibes esa ira si no es en la forma en que se expresa, en el énfasis que pone a la hora de describir ciertos momentos, ciertas reacciones propias de la víctima o del infractor? Las motivaciones por las que se hacen las cosas importan. No es lo mismo hacer algo caprichosamente que por necesidades, no es lo mismo hacer algo por despiste que intencionadamente. Y eso es difícilmente detestable por un algoritmo, porque el algoritmo no es capaz de interpretar a razones por las que se producen las conductas humanas. Y eso es a función de la suiza, conforme, entre otras cosas, a su propia experiencia humana como suiza, pero también como ser social que vive en sociedades. Es verdad que los jueces estamos para aplicar normas, se suele decir eso. El juez está para aplicar la ley, para respetarla, pero yo creo que un buen juez no puede definirse en términos estrictamente o puramente normativos, sino que tiene que ser algo más. Un juez no cumple solamente su cometido mediante un deber externo, sino también de convicción interna. Por supuesto, hay quien defiende que la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, los sistemas estadísticos, en general toda la tecnología digital, tienen enormes ventajas. Puede ser más objetiva. Cuando aborda un problema, no se ve afectada por las emociones, por lo que puede ser más objetiva. Tiene muchas ventajas que podrían equilibrar o servir de contrapeso a las deficiencias humanas. Las emociones humanas son una parte clave de todas nuestras decisiones, incluidas las relativas a la justicia. Todos tenemos capacidades éticas, un pensamiento moral y un pensamiento político, por una única y esencial razón. Nosotros somos animales. Si de repente siento miedo de algo, la razón por la que tomo conciencia de ello es porque ciertos procesos subliminales muy complejos de mi organismo han filtrado el entorno. De forma que, en cierto momento, tomo conciencia de eso en la forma de una emoción que realmente no sé decir de dónde procede. Y si las emociones están lo suficientemente bien adaptadas al entorno, estaremos explorando los hechos de la realidad con nuestras emociones. No existe una contradicción fundamental entre el juicio racional y las emociones. Las emociones son una forma de juicio racional. Las emociones no son la única causa que puede afectar a la objetividad de los jueces. Sus decisiones podrían estar sesgadas por su género, su ideología o sus creencias religiosas. Estas inclinaciones subjetivas pueden introducir sesgos en el razonamiento humano, es decir, fallas en la interpretación de los datos que podrían afectar a la toma de decisiones. Ante ese problema, la gran promesa de los algoritmos es la neutralidad ideológica y la imparcialidad política. En un mundo ideal, en el que la inteligencia artificial fuera omnisciente, omnipotente, algo así como Dios, bueno, confiaríamos en ella, porque queremos confiar en Dios. Dios lo sabe todo, lo ve todo y es un juez perfecto y justo. Pero la inteligencia artificial no es ni remotamente tan perfecta. Sabemos muy bien que la preferencia o la dependencia de los datos del pasado generarán más datos erróneos en el futuro. De forma que un sistema de inteligencia artificial estaría totalmente sesgado por los datos y por quien los produjo. Y este es el argumento más sencillo para demostrar que en el ámbito legal no puede existir una inteligencia artificial neutral porque alguien diseña el software. Quien quiera que escriba el software programará sus valores y eso es algo inevitable porque la programación matemática no es tan objetiva como se cree. Por lo tanto, seguimos siendo nosotros, con las mismas hegemonías políticas, culturales, de género, económicas, etcétera, transferidos de nuevo, ¿no?, delegados en algo que parece que no seamos nosotros. Pero en cambio, como se hace ese corte, esa transferencia, esa delegación, parece que ya no hay, digamos, un sujeto ético, político, parcial, sino la neutralidad hablando en nombre de todos. En un contexto judicial en el que, por ejemplo, hay que decidir penas, multas o sanciones, cuando se trata de un delincuente reincidente, disponemos de muchos datos que pueden ayudarnos a juzgar si él o ella volverá a cometer de nuevo ese delito. Lamentablemente, en ocasiones, este sistema no se usa solo para proporcionar pruebas y apoyar la decisión humana. A veces se ha empleado para tomar decisiones. En otras palabras, el algoritmo decide si alguien será o no condenado. Si un algoritmo que trabajase en este campo fose serio, a hora de predicción do comportamento futuro, teria que considerar, por ejemplo, si ese sujeito vai ter, cando saía de prisión, unha renda básica para poder empezar unha nova vida, que lle permita pagar unha lugar, levar comida a casa cada día. E entón, si a conclusión do algoritmo é que non vai haber ningún tipo de renda, a súa conclusión pode ser que vai a volver a delinquir. E entón, cunha simple comprobación numérica, chegamos a unha conclusión que é aterradora. Manter a alguén en situación de desigualdade vai dar lugar a que nos, con o seu prognóstico, lle privemos da liberdade. É difícil, é difícil, digo, desde logo non estou disposto a asumir que un sistema condene preventivamente, porque non esquecemos que a quen se está facendo un suicio de prognóstico sobre o futuro, xa viña a condenado no pasado, e que a condenado no pasado sirva para condenar o futuro, pois é algo que eu particularmente non podo aceptar. A implementación del algoritmo podría entrar en conflicto con un elemento clave de la Administración de la Justicia. Toda decisión judicial deve basarse en unha argumentación racional que sea inteligible e accesible. Isto é o que impide que unha decisión sea arbitraria, protegendo así de los abusos a la persona que está sendo juzgada. As decisiones algorítmicas son o resultado de un proceso que podría socavar nuestro derecho a comprender a argumentación jurídica, ya que partes del proceso podrían permanecer ocultas o ser inaccesibles para los humanos. En Estados Unidos hay casos en los que la empresa propietaria del algoritmo, que quizás esté usando para predecir la probabilidad de la persona que está siendo juzgada, vuelva a reincidir, a cometer otro delito, eso afectaría a la decisión, a la sentencia que recibirá. Esas empresas dicen que su algoritmo es privado y no desvelan de qué se trata. Y eso plantea una cuestión fundamental muy interesante. Si sabemos con certeza que al juez no le está permitido acceder a los recursos que le permitirían juzgar si una decisión es racional, porque desconoce el proceso que genera la información en la que debe basarse y porque supuestamente el algoritmo es neutral y racional, entonces se produce una brecha profunda, un vacío en la esencia misma de la racionalidad judicial y es un grave problema. A la hora de conceder como juez una libertad condicional tengo que ir razonando punto por punto por qué razón considero y realizo ese juicio de prognosis de que en este caso en concreto el infractor no va a cometer un hecho de naturaleza análoga. ¿Que puede el juez equivocarse? Sí. La Constitución no nos obliga a acertar las resoluciones judiciales, es desechable, pero no nos obliga, que nos obliga a motivar, a racionalizar la decisión, es decir, a hacer que el poder no sea arbitrario. Un sistema algorítmico que conseguís acertar, aunque fuese aleatorio, un sistema aleatorio podría acertar un 50% de los casos, pero no sería un sistema justo, entre otras cosas porque no permitiría el control de la decisión. Tenemos que ir con mucho cuidado en ir poniendo nuestras vidas en manos de poderes que finalmente no tienen a nadie que responda detrás. Por eso necesitamos cambios radicales, para que el conocimiento algorítmico comience a ser un complemento útil para el conocimiento humano. Podría ser un principio, pero si seguimos por el mismo camino que hasta ahora, llegaremos a una situación muy diferente. Olvidaremos esas posibilidades y llegará un momento en el que el control fundamental de los algoritmos residirá en los procesos automatizados, que solo están parcialmente bajo control y supervisión humana. Y la razón de esos límites para la transparencia de los procesos es que son multidimensionales, operan en miles de dimensiones, son miles de algoritmos funcionando al mismo tiempo que convergen en un resultado. Y operan de forma interactiva, retrocediendo constantemente, una y otra vez, con nuevos inputs. En otras palabras, son procesos no lineales y, por lo tanto, tampoco se pueden reconstruir. No puede saber cómo se generó un resultado. Son no lineales. Se han convertido en una caja negra. No son transparentes y nunca lo serán. Y nunca lo serán. Nunca pueden ser. Porque somos finitos, porque somos parciales, porque tenemos emociones, porque tenemos intereses. Bueno, pero a Dios ya lo hemos inventado. Yo pienso que la inteligencia artificial nos tiene que servir para otras cosas, que es para hacer las cosas mejor nosotros, no para inventar nuevos dioses en los que descargar nuestras impotencias. El impacto que la inteligencia artificial ha tenido desde hace algunos años está generando importantes efectos económicos y sociales en todo el mundo. En solo una década, la vida humana se ha transformado radicalmente. Nuestras vidas, nuestros intereses, nuestros hábitos, se han convertido en una fuente de datos para entrenar y desarrollar sistemas de inteligencia artificial. Nos encontramos ante un proceso que ha sido descrito desde una perspectiva histórica como una nueva forma de colonialismo, el colonialismo de datos. En el pasado se obtenían beneficios conquistando territorios y apoderándose de sus materias valiosas. Pero hoy somos testigos de un fenómeno completamente nuevo, la obtención de beneficios mediante la minería de datos en todos los ámbitos de nuestra vida. Si el antiguo colonialismo conquistaba el espacio, ahora se trata de conquistar el tiempo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, sabemos que la inteligencia artificial es solo la mitad de la historia. La otra mitad, y quizás la mitad más importante en este caso, son los datos que se necesitan. De forma que durante la formación como en la aplicación, necesitamos muchísimos datos. Cuando usas un motor de búsqueda, Facebook o cualquier otro, estás produciendo datos para esa empresa, porque tus acciones dejan un rastro, seleccionando o no, publicando o no, etc. Y esas acciones tienen un valor económico, porque cuantos más datos tenga la empresa, más predecible serás tú y serán otras personas de un grupo similar. Este giro del marketing pretende convertir toda la vida en un recurso para una producción eficiente y obtener así beneficios. Es un gran cambio en la relación del capitalismo con el mundo. Estamos siendo testigos del experimento social más importante jamás visto en la historia de la humanidad. Facebook, Google, Twitter, pero también Microsoft, IBM, empresas que, esencialmente, dirigen nuestras vidas cada día y de forma cada vez más profunda, desempeñan un papel social en nuestras vidas. Lo que está pasando con los datos a gran escala no es simplemente la continuación del capitalismo. Alrededor del año 1500 o un poco antes, España y Portugal hicieron un descubrimiento asombroso, algo a lo que llamaron el nuevo mundo. Era un territorio en el que vivían, con mucho éxito, seres humanos que ignoraban que existían cantidades extraordinarias de oro, plata y demás. Eso inició un periodo de 50 años de reflexión, especialmente en la corte española, sobre lo que eso significaba y sobre qué hacer con esa oportunidad increíble. Y poco a poco se desarrolló la idea de una forma de colonialismo racional. Este territorio, el oro y la plata de este territorio y los cuerpos necesarios para extraerlos simplemente estaban ahí para que Europa los cogiera. Ese era el colonialismo original. Tal y como explicamos en nuestro libro, es importante tener claro cuál era la esencia del colonialismo. Su esencia era el hecho básico de la apropiación, coger todo para una parte del mundo diciendo, esto nos pertenece, esto no es vuestro, esto es nuestro. Nosotros creemos que ahora estamos viviendo un momento histórico igualmente trágico, pero lo que ahora hay para apoderarse de ello es algo nuevo, y ese algo nuevo es el ser humano. Sus posibles experiencias, su vida interior, los patrones que se pueden extraer de lo que hace en el mundo, eso es de lo que se están apoderando ahora. Desde el sistema de salud hasta el mercado laboral, desde la educación hasta la seguridad, la ciberseguridad, por ejemplo, la presencia de estas empresas es extraordinaria. Pero si el objetivo estratégico es implantar la posibilidad de influir en todas nuestras interacciones, incluidas cada vez más las interacciones íntimas, entonces existe la posibilidad residual de una posible influencia, y eso destruye la idea misma de libertad. La minería masiva de datos es inseparable de la reducción de la realidad en la que se privilegian ciertos aspectos. Se trata de medir, cuantificar y procesar para poder obtener un modelo que nos permita encontrar patrones en la realidad. Y de la misma manera que es necesario refinar el petróleo para obtener productos útiles y valiosos, es necesario procesar los datos para convertirlos en una fuente potencial de beneficios. Recordemos que alrededor del 99% de todos los datos que tenemos hoy ha sido producido por la generación que hoy está viva, y hablo de cualquier cosa en la historia humana, desde Shakespeare a Don Quijote, hasta llegar a nosotros, todo incluido. Cuantitativamente, el 99% de todo eso lo hemos creado la generación actual. Es un tsunami que nunca habíamos visto antes. Solo hay una razón para recopilar datos, que es discriminar, establecer una diferencia entre A y no A, entre lo que está y lo que no está en esta categoría. Eso es lo que hacen los datos, dividir el mundo. Esa es su naturaleza. Deben categorizar, discriminar. La mayoría de los delincuentes, algún porcentaje significativo, son de tal barrio, tienen estas características, ya no es todo de esta manera. Y eso es cierto. O sea, puede ser cierto. Ser cierto sea así. Pero tú estás enjuiciando a una persona en concreto, y a lo mejor esa persona en concreto entra en ese parámetro, pero es inocente. Y, sin embargo, ya el algoritmo te va a decir, pero los datos dicen que la mayor parte de esta gente suele delinquir. Ya, pero tú, la juicia es una persona. Cuando creas una caja en una categoría de la vida y los destinos, todas las cosas que están en el medio no encajarán. Si tienes un sistema demasiado rígido que intenta predecir todo e intenta controlar nuestra vida y hacerla más eficiente, lo único que ves de la realidad es lo que puedes usar de la realidad. Y es justo lo que hace la inteligencia artificial. La datificación de la realidad se guía por una escala de valores muy concreta. A menudo, su principal objetivo es conseguir la máxima eficiencia dirigiendo la implementación de algoritmos en los procesos de gestión, ya sean empresariales, logísticos o judiciales. Por tanto, la eficiencia y la neutralidad se encuentran en el centro de una escala de valores que rara vez es cuestionada. Pero, al igual que la pregunta sobre su neutralidad puede resultar controvertida, la idea de eficiencia como valor absoluto también debe ser examinada con cuidado. Por supuesto, puedes hacer que muchas cosas sean eficientes. y los datos son realmente útiles para saber cómo hacer que algo lo sea. Pero hay muchas otras cosas que no se pueden medir y que podrían o no hacerse más rápido o con menos recursos. ¿Tú cómo mides la tarea de un profesor? ¿No? El arreglo que te hacen en tu vivienda, un artículo periodístico, ¿cómo lo mides? Hay muchas maneras de medirlo. Al reducirlo a uno de los aspectos o a dos o tres aspectos de los muchos que configuran la realidad de la realización de un oficio, lo que consigues no es hacer el oficio mejor. Desde luego puedes hacerlo más barato, desde luego puedes hacerlo con más distribución, desde luego pero no mejor. El concepto de eficiencia solo tiene sentido dependiendo del objetivo que te propongas. Pero tenemos una idea errónea de la eficiencia porque la eficiencia absoluta no existe como tal. La eficiencia absoluta no existe, eso es ideología. Por lo tanto, un sistema o una actividad humana solo son eficientes en relación con un objetivo determinado. Puede resultar muy eficiente seguir la ruta más corta utilizando Google Maps si por alguna razón quiero seguir el camino más corto. Pero será mucho más eficiente elegir una ruta diferente si quiero seguir el camino más bonito o si mi objetivo es, por ejemplo, no tomar esa decisión sino conducir al azar y ver qué pasa. Ese también podría ser un objetivo. Yo creo que nuestra conversación en Zoom es un buen ejemplo de esto. Nuestro encuentro en Zoom es muy eficiente en un sentido... No necesito salir de mi habitación de la que me parece que no he salido en todo el día. y tú no tienes que salir de donde quiera que estés para que podamos mantener esta conversación. Sin embargo, todos los costes de este encuentro en esta plataforma de vídeo son invisibles para nosotras. Se externalizan. Los datos que viajan por los cables del ordenador tienen que procesarse en centros de datos que utilizan energía. generan un calor que hay que disipar. Tienen que construirse en lugares especiales, consumen mucha agua, muchas de las cosas que probablemente hacen que esta conversación sea costosa. Nosotras no podremos conocerlas con seguridad hasta muchos años después de que haya tenido lugar. que no se han escuchado. Claro, quien tiene más capacidad de eficiencia tiene más poder en un sistema que tiene como valor máximo la eficiencia. Y de ahí también hay que vincular la eficiencia a un análisis del poder. ¿Qué tipo de poderes se legitiman y se imponen cuando nuestro sistema de valores está todo él atravesado por la eficiencia? Lo que te preocupa en nuestra conversación es, por lo que sé, es esa reducción y ese riesgo. Yo creo que ese es el riesgo de la optimización. Tú lo llamas eficiencia y yo optimización. Creo que estamos de acuerdo en que es lo mismo, el estrechamiento de las posibilidades del mundo. Pero me animan mucho las personas que están replanteándoselo y utilizando la inteligencia artificial para explorar otras posibilidades. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la inteligencia artificial contemplara muchas otras posibilidades diferentes y se insertara en otros marcos filosóficos y tradiciones en lugar del nuestro que profede de la ilustración y de la idea de racionalidad absoluta y que lo reduce todo? Esta racionalidad es la continuación de la vieja racionalidad impulsada por el colonialismo original. Se fundamenta en una visión muy particular de lo que es racional, que ignora la diferencia y que afirma y que afirma que la suya es la única forma de ordenar el mundo. Esta es la única manera. Acéptalo o muere. No existe otra forma. Pero si la racionalidad estuviera abierta a la diferencia humana, a la diversidad de la experiencia, a la gama de posibilidades de la creatividad humana, debería estar abierta a diferentes perspectivas. Por poner un ejemplo, la filosofía indígena de América del Norte, de donde yo procedo, tiene una visión ontológica del mundo completamente diferente. No existe la separación entre la naturaleza y la cultura y no hay separación entre el sujeto y el objeto. En esas tradiciones filosóficas, el conocimiento se construye de una manera muy diferente y la construcción de algo como un conocimiento valioso no se basa en la racionalidad, porque la racionalidad no está integrada en su visión filosófica del mundo. Tu valor como ser en el mundo está relacionado con el lugar en el que te encuentras en términos de territorio y de tu relación con todos los demás seres de ese territorio. Y eso da lugar a una concepción muy diferente del bien y potencialmente también a una concepción muy diferente de la justicia. Yo creo que este es el principal problema de la inteligencia artificial cuando la llevas demasiado lejos, porque entonces se pierden todos los momentos en los que podemos tener una visión crítica, en los que alguien desafía a la cultura y al sistema establecido sobre cómo se supone que deben ser las cosas. Un sistema de inteligencia artificial solo está diseñado para ser nuestra herramienta y para hacer lo que la cultura dominante quiere que hagamos. Si la llevamos demasiado lejos, la rebeldía y el pensamiento crítico se perderán. Cuando los franceses declararon los derechos humanos durante la revolución francesa, no es que fueran reales. Existía la esclavitud y muchos otros problemas, pero ellos imaginaron una sociedad futura mejor. E hicieron bien porque imaginaron un mundo mejor. Pero si todo está normalizado con algoritmos, lo que sucederá entonces es que crearán ciertas condiciones y será muy difícil, si no imposible, librarse de esos parámetros. Y lo que sucederá necesariamente es que siempre será más complicado liberarse de eso para las mentes realmente creativas, incluidos los jueces creativos, los políticos creativos, los artistas creativos, los filósofos creativos, los científicos informáticos creativos, etc. He puesto un ejemplo muy claro. La ley hipotecaria. La ley hipotecaria era una ley muy estricta, muy dura, muy rígida, que protexía, sobre todo, o banco fronte ao devedor hipotecario. Es decir, que era a persona que compraba a plazo es una casa por cuotas hipotecarias. Pues ven, cuando los jueces empezaron a considerar a inconstitucionalidad de una norma que elevaba en vigor 50 años, o primero que dijo el propio Tribunal Constitucional fue que era una barbaridad de cuestionar a constitucionalidad de una norma que xa tantas veces pasara o filtro do que estaba ben y do que estaba mal, digamos, entre los constitucionais. Y, por lo tanto, as suizas y as suizas tuvieron que seguir traballando ese flanco ata poder atopar un resquicio por lo cual atacar a injusticia material da ley que privaba a parte débil de mecanismos de defensa eficaces fronte os abusos da parte poderosa que era o banco. Este proceso se produció ao longo da década dos 2000 no Estado español. Entón, claro, si o xuiz o a xuiza tibese sido todo o tempo absolutamente neutro no sentido de si a logo ve a ley hipotecaria seguirían a súa redacción original e non cas creo que cinco reformas que elevado en do ano 2012. Ben, esto é un éxito do carácter humano da xustiza que comprendo o tempo no que as normas se aplican e no que cuestiona porque tamén nos corresponde como poder judicial cuestionar cando unha norma se adecua o non aos valores superiores do ordenamento xurídico por lo tanto das reglas de convivencia. A inteligencia artificial como hemos observado depende para su funcionamiento de la minería masiva de datos. Sin embargo, eso non aclara a relación entre os datos e os ámbitos de la realidade que han sido datificados. o que non está claro o que está abierto á discusión é o que queda fora de ese proceso de datificación. Estamos cuantificando todo o que se pode cuantificar. Intentamos transformar cada aspecto de nuestras vidas, cada conducta, cada sentimiento, emoción, pensamiento, interacción, cada propósito en unha cadena de datos. ¿es eso posible? Cambian la realidad simplificándola. Eso es lo que hacen. Se puede digitalizar un texto, de acuerdo, porque los textos son objetos abstractos, pero non puedes digitalizar la selva negra. La realidad plena de la vida humana no se puede digitalizar porque la realidad plena de la vida humana se parece más a la selva negra que a un libro. No somos objetos abstractos, somos animales pensantes. Y es un grave error intentar transformar toda la vida humana en partes de la vida humana que pueden digitalizarse, porque entonces estaríamos ignorando la realidad plena de la vida humana y lo que hace que merezca la pena vivir la vida. Imagina que nunca en toda tu vida has probado el sabor de una manzana. Por casualidad, nunca has comido una manzana. Yo podría facilitarte todos los datos que quieras y todas las cadenas de datos del universo nunca se asemejarían al sabor de la manzana en tu boca, a menos que yo te dé una manzana y tú la muerdas. Eso es lo que nos hace humanos. Por lo tanto, el futuro no es aquel en el que las cosas no puedan transformarse en datos. El futuro es entender que una vez que se transforman en datos quedan muchas otras cosas que debemos entender. La introducción de los algoritmos en diferentes áreas de la realidad humana es un proceso en enorme crecimiento. Hoy hemos abordado su introducción en un ámbito particular, la toma de decisiones judiciales y su dependencia de los procesos de datificación de la vida humana. ¿Qué postura debemos adoptar ante la introducción de estos sistemas e instituciones que son fundamentales en nuestras sociedades, como lo es el sistema judicial? ¿Es posible la automatización total de una decisión judicial? ¿Aceptaría ser juzgado y sentenciado por un sistema de inteligencia artificial? ¿De verdad te sentirías cómodo volando en un avión sin pilotos solo con inteligencia artificial? ¿Te sentirías tranquilo volando en un avión con solo dos pilotos, solo humanos, sin ninguna ayuda tecnológica? No lo creo. Entonces, ¿en qué avión preferirías ir? El que lleva dos pilotos y un sistema de inteligencia artificial. Es el mejor equipo. Necesitamos trabajar juntos. Odio el discurso muy actual que considera que son cosas antagónicas o lo uno o lo otro o el juez o la inteligencia artificial o el piloto o el aprendizaje automático. La persona de negocios o el sistema automatizado. No es verdad. Entonces, ¿quién es el mejor juez? ¿Un sistema de inteligencia artificial o un ser humano? Es un ser humano con un ordenador. Es que estamos intentando transferir el momento de la decisión, que es el momento humano, digamos, el momento de la decisión a otra instancia. Llamémosle algoritmo, robot, máquina ética, juez algorítmico, máquinas de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el momento de la decisión es el momento ético, es el momento político, es el momento de la justicia. Podemos afinar nuestras instituciones que imparten justicia, podemos afinar las maneras como educamos, podemos afinar las maneras como hacemos política, pero que ese afinar todas estas instancias de la decisión signifique o pase necesariamente por ponerlas en manos de eso que no somos nosotros, pienso que es el síntoma claro de una rendición histórica. Bueno, yo creo que o que no podemos hacer es remar contra la corriente de los tempos. O que cabe pedir, creo que como reflexión final, es que la inclusión de esa fenomenología de inteligencia artificial seña coherente con nuestros propios valores como sociedad y que, por lo tanto, se utiliza en sentido positivo para construir y para asegurar unas mejores condiciones de vida para la conciencia pero que no se utilice simplemente con objetivos represivos que son los que hasta ahora venen determinando as aplicacións máis extendidas en este ámbito que pretenden detectar a quenes van a ver ser reincidentes. Deberíamos de camiñar cara que eses datos nos fornecesen dun material que nos valga para tomar mellor unhas decisións que nos permitan solucións xustas aos problemas. E as solucións xustas moitas veces venen da chamada de atención de que hai xente que non é feliz porque non ten o suficiente para ser feliz. ¿Qué se puede hacer frente a esta insatisfacción que tenemos los operadores jurídicos provocados por estas crisis del sistema de justicia tradicional? Pois buscar alternativas alternativas a la resolución de conflictos. Precisamente estas formas alternativas de resolución de conflictos el pivotan y el eje central de las mismas es el estudiar el componente emocional del conflicto. Toda la información que se recabe un algoritmo estará despojada del componente emocional. Creo que esta propuesta del sistema dirigido por la máquina nos anima a pensar en cuáles son las cualidades de la justicia, la equidad o la bondad que son complicadas de hacer computables. Yo creo que la justicia en general o la idea de justicia tiene algo que ver con la distribución de los recursos. De lo que hablamos cuando decimos o nos preguntamos si algo es justo es cómo se distribuyen ciertos recursos. El juicio humano, que es una parte crucial de la justicia, siempre tendrá en cuenta el contexto. Y esa sensibilidad ante el contexto es tan compleja que ya en este nivel resulta en principio imposible encontrar un algoritmo o una fórmula matemática de justicia. La justicia no puede formalizarse igual que, por ejemplo, la teoría económica en el sentido contemporáneo. Un aparato matemático no podrá definir nunca qué es la justicia en una situación dada. La técnica es la forma básica en la que los seres humanos se relacionan con el mundo. Con ella transformamos la naturaleza, la sociedad y las formas en que los seres humanos se relacionan entre sí. En ese sentido, la inteligencia artificial representa una nueva forma de transformación tecnológica del mundo. Podría ser inútil, por tanto, oponerse a estas transformaciones como lo sería afirmar que son la solución mágica a los complejos problemas a los que se enfrentan las sociedades actuales. En lugar de considerar la tecnología como un agente extraño que transforma inevitablemente nuestras vidas, debemos considerar los procesos actuales como un asunto político y económico en el que los ciudadanos deben involucrarse activamente, buscando e imaginando soluciones para enfrentarse a la incertidumbre actual. Nuestro presente es difícil de leer hoy y necesitamos poder leer el mundo como para desentrañar los sentidos que hoy están monopolizando todas estas máquinas de aceleración de la vida y de aceleración de los tiempos. Necesitamos cada vez más presencia de la inteligencia humana, necesitamos más presencia de los conceptos, de las ideas, de los análisis, de la visión clara, más allá de los datos. Los datos nos van a ayudar a tener una perspectiva, pero no pueden determinar nuestra perspectiva. En el debate político-social tampoco. todos y cada uno de nosotros como ciudadanos y consumidores participamos en la construcción de este nuevo orden social y económico a través de todo lo que hacemos con nuestros teléfonos, nuestras tablets o las aplicaciones que seguimos y que integramos en todo lo que hacemos. Formamos parte de este orden, ayudamos a construirlo. Así que no basta con confiar en que una ley o un estado distante haga el trabajo por nosotros. Debemos cambiar la forma en la que actuamos. Es nuestra responsabilidad aprender a volver a la realidad. Si no regresamos a la realidad, si no ejercitamos nuestros sentidos para averiguar lo que está pasando en el contexto socioeconómico, destruiremos la democracia. Debemos pensar más audazmente, usar nuestra imaginación para imaginar una sociedad en la que podamos estar conectados, pero en condiciones diferentes a las que existen hoy. Para mí, la inteligencia artificial tiene un riesgo. Que es disfrazar de neutralidad tecnológica o que es una realidad ideológica. E se nos furta socialmente a posibilidad de discutir cal son as bases ideológicas, es decir, cal son as bases de consenso social sobre as que construir ese futuro tecnológico. O futuro tecnológico non pode estar en maos dos propietarios de inteligencia artificial. Ten que estar en maos da ciudadanía para que poda ser en cada momento reflexo dos valores ciudadanos. así, non pode ser de outra maneira. E por que nos creemos que el futuro solo pode ser un escenario de destrucción de unos por otros. Quién lo ha dicho? Cuando podemos decir quién lo ha dicho, ya estamos cortando una con la ficción del algoritmo, pues alguien lo habrá escrito y programado, por lo tanto, podemos discutir si está bien hecho o no, y podemos discutir también todos los monopolios del poder, poder político, poder judicial, poder cultural, el poder educativo, el poder moral, y entrar en ellos sin miedo. Gracias. 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 Gracias.